Porque algo nos une a ti y a tu mascota. Bueno, yo conocí a Java, fue como una casualidad. Era un perro que iba a comprar para mi mamá, porque se mudó sola y me enamoré y ya no se lo di. Lo que más nos gusta hacer es salir a pasear, ver Netflix y comer cereal. Y está muy emocionado porque quiere echarse a correr todo el tiempo, pero no se puede, ya sé, ya sé. Mascota, algo nos une. Mascota.